La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 11 de enero de 2021. En la pista norte y central plataforma y rodajes, se materializan trabajos de conformación de las últimas capas de terraplén mejoradas con cemento, tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y concreto de alta resistencia como superficie de rodamiento, así como el tendido de tubería de concreto para alojar las instalaciones de redes y conducción del drenaje pluvial y la colocación de cableado eléctrico y de base para los sistemas de luces en la plataforma y rodajes, y el tendido de mezcla asfáltica en márgenes de pista central. En la terminal de pasajeros se realiza la fabricación de rampas y escaleras de servicio, la instalación de rejilla, de puertas en sanitarios y en salas de última espera, colocación de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y aire acondicionado. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, permanece la construcción de las losas postensadas del viaducto elevado para el acceso al nivel de salidas de la terminal de pasajeros. Además, se realiza la excavación y tendido de tuberías de redes eléctricas de media tensión y drenaje pluvial en zona de vialidades. En la vialidad y barda perimetral, se continúa con la construcción de barda prefabricada de concreto armado y la preparación de remate con reja. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se continúa con el tendido de material mejorado para base hidráulica, mientras que en la reubicación de vías férreas se realizan trabajos de tendido de material resistente para recibir suministro de riel y durmientes. A la fecha, se han generado 63.047 empleos civiles. Faltan 434 días de construcción. Gobierno de México